y ahora ovm radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones porque escucharán palabra música testimonios entrevista y mucho más y mucho más este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día sean todos bienvenidos a este tu programa compartiendo la visión y ahora queda con ustedes la conductora de este programa bienvenidos a compartiendo la visión qué bueno que nos acompañan hoy en esta sala tenemos una visita de pastores locales aquí de nuestro sector del área de miami y los pastores harry y wandy romero bienvenidos pastores qué gusto tenerlos acá en este espacio en este programa de compartiendo la visión muchas gracias por tenernos y poder compartir con el público y con ustedes este programa de compartiendo la visión muchas gracias para mí es un gusto sé que tienen la iglesia aquí local que es la iglesia de adoración el tabernáculo de adoración es mirla cómo se sienten pastores en esta etapa de sus vidas donde el señor los usa de este modo de esta forma para poder exhortar al pueblo de dios voy a dejar que mi esposa hable primero si bueno nosotros vamos a precisamente ahora en enero vamos a cumplir 13 años de del ministerio pastoral de la iglesia tabernáculo de adoración es mirna que dicho sea de paso está localizada en el 1500 northwest de la 35 calle en miami florida muy cerquita de la escuela miami jackson senior high school para los que conocen el área quizá el área más o menos le llaman el área de allapada muy cerca de winwood creo que ya di bastante información de donde es bueno y bueno pues nos sentimos contentos agradecidos muy emocionados por la la confianza lo que dios ha puesto en nosotros dios algo dios vio en nosotros que nos escogió para para ser líderes para ser pastores para para llevar la palabra y eso es lo que nos apasiona nos apasiona llevar la palabra a quien podamos alcanzar y no solamente llevar la palabra sino que también como matrimonio nos apasiona el ministerio el poder aconsejar a matrimonios porque tenemos bastante de que de qué hablar y llevamos casado vamos a cumplir mañana 32 años de casado muchas gracias y por lo tanto pues tenemos mucha tela que cortar en las en todas las áreas porque hemos tenido muchas experiencias buenas malas como todos y pues nos apasiona tanto el pastorado como la ayuda hacia matrimonios o hasta personas individuales bueno ahora que estamos celebrando ya de antemano desde ya el aniversario de tantos bellos años juntos cómo ha sido la experiencia cómo fue cuando ustedes se conocieron y cómo dios los lleva a pastorear junto una iglesia dejaré entonces aquí que que el pastor tenga el honor de hablar de esa etapa de nuestra vida bueno yo yo nací en chicago nací en chicago fui creado en chicago y yo participaba en una agrupación en chicago y vimos el viaje hacia miami en 1985 y precisamente una de las iglesias donde fuimos a tocar y a participar fue la iglesia de su papá y yo la vi cantando un coro y nunca me olvido el coro el coro se llamaba alzó mis manos a jioá y cuando yo la vi yo desee de que algún día tener una muchacha así como ella regresé nuevamente a chicago y me puse en contacto con ella y hablamos así en larga distancia y le dije un día voy a aparecer por allá por miami fui a visitar mi papá en puerto rico y llegué a miami con mis maletas a la edad de 20 años no sabía dónde me iba a quedar su papá me ofrece operaron en su casa por un tiempito y cuando vieron de que me acerqué mucho a ella de que ya estaba hablando con ella me sacaron de ahí me enviaron a la casa de su tía 1986 en 1987 en agosto pues nos casamos el proceso no ha sido fácil yo vine de una familia dividida entonces mi experiencia como en ese tiempo lo que vi en mi casa no fue nada agradable y aunque yo era salvo y aunque yo conocía al señor todavía quedaban cosas todavía de mi de mi niñez que afectó mi matrimonio por mucho tiempo eso fui lidiando con eso la afecte a ella yo tenía una una idea del matrimonio que no era verdad yo era más egoísta yo traté de sacarla a ella de su familia que era bien cercana básicamente lo que yo hice que lo que yo no tenía no quise tampoco que ella la tuviera y por un proceso por un promedio de casi 10 años lastimé la lastimé con mis palabras llegaba a la iglesia era soy músico llegaba a la iglesia con una máscara y todo parecía muy lindo y cuando regresaba a casa pues ya las cosas cambiaban y aún así dios tuvo misericordia de nosotros llegó un momento que quizás estaba a punto de una separación y un divorcio todo este proceso porque lo que nosotros conocemos aquellos que conocen al señor sabe que que esta vida es una vida de procesos vamos de gloria en gloria y y dios no tuvo que procesar por ese camino y llegó un momento donde mi esposa me dijo ya no te amo más y eso fue para mí el dolor más fuerte que recibí al saber de que ya casado más de 10 años que esta mujer me haya dicho de que ya no me ama y eso fue un golpe para mí y yo traté de hacer todo lo posible pero cuando nuestra mujer me dijo que ya no me amaba porque ya ella llegó hasta su último y yo sé que yo fui culpable en la forma que la trate en la forma que hablé con ella la herí muchas veces y ella aguantó y llega un momento que ya no pudo aguantar más yo traté de hacer todo lo posible para poder restar a mi matrimonio tenía a mis dos hijos pequeños mi hija y mi hijo y yo hacía todo posible para tratar de restar al matrimonio y llegó un momento donde le mandaba flores no repuesta le mandaba sus notitas no repuesta le decía te amo no repuesta era como llegar a la casa y aunque dormíamos en la misma cama había uno había como si fuera un una pared en medio de esa cama es un pedazo de hielo dormir con un pedazo de hielo porque ella se cerró completamente conmigo y yo comencé a buscar a dios porque yo sabía que la única forma para restaurar esto dios es el señor y aunque yo fui culpable y hice muchas cosas que no de debería de hacer yo me humillante dios y ley yo me acuerdo de que un día me retiré con el señor y ya después de meses que no hubo respuesta de ella y yo utilizaba la palabra la palabra y ley me dice tú tienes la biblia dice que tú tienes que someterte a mí eso es lo que yo soy el hombre y un y trataba de todas formas y eso no trabajaba y ley nada de trabajo y un día me me humillante dios y y me fui a un cuartito y me arrodillé puse una música de adoración y en ahí yo me rendía ante el señor y derramé mi alma ante dios y lo que le dije al señor fue señor ya yo no puedo más yo he tratado con mis propias fuerzas y ya no puedo puedo lograrlo no puedo más yo quiero entregarte esta carga y ahí y ley yo entregué toda esa carga al señor yo me levanté de ese lugar y leen y sentí la paz de dios por primera vez yo pude sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento que se apoderó de mi vida y sentí la paz de dios y comencé a vivir una vida normal pero otra cosa que hacía leen es que yo aprendí de varios predicadores de que muchas veces uno tiene que hablar y declarar bendición y vida en lo que quizás está muerto y yo comencé a tomar esa palabra en serio porque la vida la biblia dice que tenemos el poder de la bendición y maldición en nuestra boca y tenemos también la capacidad de producir vida y aún muerte por lo que sale de nuestra boca y leen yo decidí producir vida y bendición y yo comencé aunque el matrimonio no estaba en salud yo todos los días me levantaba y le daba gracias a dios y le decía señor gracias porque mi matrimonio está restaurado gracias porque vivo una vida en bendición con mi esposa y yo comencé a declarar vida y bendecir mi matrimonio y eso era es un acto todos los días que yo lo hacía hasta que un día un día mi esposa llega de de un lugar donde ella compartió con una amiga que estaba pasando por un tiempo difícil con su esposo ella se fue allá con su papá para consolar esa esa joven cuando ella regresó yo la esperé y le pregunto cómo te fue y de pronto ella me miró y yo la vi con lágrimas en sus ojos yo me puse de pie y ella me miró me dijo yo no quiero que eso suceda con nosotros y ella me abrazó y yo la abracé es ahí donde yo vi que se rompió un rompimiento y dios desde ese momento comenzó a sanar nuestro matrimonio y llama bueno mañana llevamos 32 años de casado después de eso ese proceso un día ella me dice dónde tú has estado toda mi vida porque dios yo me transformó dios me cambió dios tuvo que usar esa experiencia para cambiarme madurarme transformarme no soy ese mismo hombre que era antes yo amo a mi esposa como nunca antes sigo enamorado de esta mujer estamos somos felices y y pues seguimos y hasta que dios nos llama pastorial el llamado y leen fue antes de nuestro de nosotros casarnos dios no tenía un llamado pastoral nosotros corrimos del llamado yo no quise ser pastor ni ella tampoco viniendo de una familia pastoral ella veía como su papá sufrieron en el ministerio ella no quería ser pastora y yo no quería ser pastor es que no creo que ningún hijo de pastor viendo tantas situaciones hay momentos buenísimo si hay momentos muy muy buenos pero no sé por qué muchas veces uno se enfoca en en lo negativo en porque uno de los padres trabajar tanto darse tanto para otros muchas veces hasta pone su familia a un lado para atender a otras personas y cuando uno ve muchas veces que no hay apreciación que la gente no agradecen pues uno ve todas esas cosas y uno que es hijo de un pastor dice yo no quiero vivir esa vida así entonces pues claro corrimos de esto el llamado para nosotros fue aún antes de nosotros casarnos y fíjase todo lo que tuvimos que pasar antes de llegar al al pastorado o sea el llamado de dios y el que seamos cristianos el que seamos personas que tratemos de agradar a dios y le sirvamos a dios eso no nos exenta a nosotros de que el enemigo trate de de dividir de romper lo que dios quiere establecer o sea hay personas que dicen ah pero es dios no confirmó su matrimonio si dios lo confirmó pero el enemigo también sabe que dios lo confirmó entonces el el trabajo de satanás es de dividir de romper lo que dios ha establecido en todo y durante todo este tiempo pues ha sido pero como le dije anteriormente un hijo de pastor no quiere ser pastor entonces por eso pues también corrimos de ese llamado no que él era hijo de pastor pero él vivió ciertas cosas conmigo porque él también fue parte de nuestra congregación y vio a mi mamá y a mi papá que eran pastores y bien y los dos vimos muchas cosas que nos alejaban un poco de ese llamado y llegó un momento donde ya no podíamos correr llegó un momento ya donde visitábamos una iglesia y en una campaña y sea el evangelista o el pastor nos señalaba decía ustedes dos vengan para acá y donde quiera que íbamos es que ya dios nos señalaba y llegó un momento donde dios cambió nuestro sentido nuestro corazón para ya aceptar el llamado y ya no pudimos correr más y aceptamos el llamado dios cambió mi corazón para abrazar las ovejas llegó el año 2000 en 2007 de enero donde donde su papá que eran pastores por 34 años en la iglesia es mina ellos ya reconocieron de que su tiempo ya había terminado y de que ya nosotros porque dios confirmó de que ya nosotros íbamos en los próximos pastores de de es mina y ellos planificaron ya su tiempo de retirarse y el siguiente día bueno no instalaron a nosotros como pastores y llevamos ya casi para 13 años en pastoreando dios no ha dado una congregación bella no ha sido fácil en la transición pero cuando dios llama dios respaldas definitivamente y a la que me encanta que descansaron en el señor porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad o lo percibimos a nuestra forma nuestra manera de pensar de crianza de enseñanzas de ejemplos erróneos anteriores pero pero llegó el momento pastor que usted descansó en el señor y después juntos descansaron el señor y aceptaron este bello llamado que no es fácil porque ya el tiempo de ustedes pues no les pertenece de la forma como antes sino que ya a la merced de los hijos de dios y hay que estar ahí para ellos cuando los necesiten eso es algo sacrificial pero es algo tan lindo porque es que me imagino que no hay otra manera de vivir que haciendo la obra del señor y si dios lo ha respaldado lo ha sostenido lo ha unido lo ha fortalecido lo han transformado sus vidas y me imagino que esto es todos los días todo el tiempo pero la unión familiar el amor es fuerte y no hay nada ni nadie que venga contra lo que dios hizo en ustedes eso es así me encanta que hayamos podido compartir esta etapa de sus vidas porque definitivamente que nos ayuda a todos no importa en qué lugar nos encontremos en qué circunstancia o situación tenemos que descansar en el señor y ahora son consejeros conferencistas viajan comparten la experiencia y la palabra que han visto a través de sus años a través de compartir la palabra con tantas personas que están doliendo yo creo que hay algo específicamente que a los dos siempre esto nos resalta y nos llena de gozo porque al nosotros compartir nuestro testimonio no solamente de el maltrato dicho sea de paso no fue maltrato físico él nunca me dio nunca me dio una paliza nada 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 de eso pero si el abuso era verbal que muchas veces yo creo que es hasta peor porque eso queda penetrado en tu mente en tu corazón y muchas veces se hace hasta más difícil sanar pero una de las cosas que nosotros siempre hablamos y compartimos porque él a veces dice no me gusta ni hablar mucho de esa etapa porque dice me da pena de que la gente sepa que yo la traté de esa manera no era yo o sea fue parte de un proceso que tuvo que pasar en su vida por experiencias vividas pero uno de los testimonios también muy poderoso que nosotros tenemos fue nosotros perdimos nuestra primera hija a los cuatro años de edad por un accidente automovilístico y este quizás no podremos entrar en muchos detalles sobre ese testimonio quizás en otra oportunidad pero lo que quiero llegar es a contestar la pregunta que nos ha dicho que es lo que nos ha llenado y en base a ese testimonio nosotros hemos podido ayudar a personas a matrimonios que han perdido sus hijos y se le ha hecho difícil muchas veces perdonarse el uno al otro o muchas veces nos encontramos con personas que han culpado a Dios porque siempre buscamos a alguien por quien culpar bueno pasó esto pasó lo otro y a nosotros lo más que nos ha llenado de gozo y alegría creo que tenemos como dos parejas precisamente que nosotros pudimos ayudar y una de estas parejas que nosotros pudimos ayudar porque ellos también no solamente perdieron una perdieron dos perdieron dos y el esposo pues estaba bien bien renuente y bien tenía mucha rebelión y nosotros pudimos a través de nuestro testimonio especialmente a través del testimonio de él como hombre porque él estaba con mi hija yo no estaba entonces yo tengo una parte de mi testimonio como mujer y como madre y él tiene la parte del testimonio de él como padre como el hombre que estuvo con ella y la culpabilidad muchas cosas que sucedieron en la vida de él que no necesariamente pasaron en la mía pero durante ese tiempo fuimos invitados a compartir la palabra en una congregación aquí mismo en la florida en deltona y hubo una pareja como le dije anteriormente que había perdido dos hijos y nosotros pudimos con la ayuda de Dios restaurar y de tal forma que ese muchacho le dio nuevamente una oportunidad a Dios para que Dios regara en su vida en su corazón lo restaurara lo transformara lo cambiara y precisamente en el día de hoy los dos son pastores también y eso nos llena de gozo nos llena de alegría otra pareja también que conocimos que también se le murió su niño aquí en el estado en Miami precisamente en un accidente también automovilístico y todas estas cosas pues nos llenan de alegría porque podemos decir estuve ahí yo sé lo que pasaste pero aquí estoy como dicen en inglés y podemos decir con certeza entiendo lo que está pasando yo sé lo que sufriste yo sé cuál es ese sufrimiento pero si Dios lo hizo conmigo lo hizo con nosotros lo puede también hacer con ustedes con cualquiera y eso nos ha llenado mucho de gozo mucho de alegría y la las consejería matrimonial las conferencias que muchas veces que nos invitan para hacer de matrimonio porque como ya ves él ya dijo parte de lo de él pero siempre la mujer tiene tiene su parte entonces podemos compartir yo con mujeres él con hombres quizás después colectivamente y compartir lo que Dios ha hecho con nosotros y eso eso nos llena de gozo nos llena de alegría saber que un poquito de nuestra experiencia ha podido ayudar a restaurar un matrimonio tremendo y pastor siéntese seguro de que las personas aún mayormente lo van a respetar lo van a honrar y lo van a querer porque es un hombre que abrió su corazón y es un hombre que conoce y es un hombre que conoce y reconoce que Dios hizo el cambio si hubo un hombre anterior manifestándose pero ese hombre ya hoy no está no está y eso es de aplaudir de honrar y la verdad que estoy muy bendecida y honrada de que ustedes estén conmigo en este tiempo para poder llevar eso a los corazones que están hiriendo y que no saben cómo no se acercan a Dios de la manera de rendimiento esa es la clave esa es la clave no podemos hacer más nada exacto solo tú haz la obra en ti exacto así que lo honramos aquí lo respetamos y siéntase pues afirmado por la obra que Dios ha hecho en usted pastor amén muchas gracias por compartir muchas gracias a usted y nada de apenarse si no no nada al contrario de honrar a Dios una cosa Irene es que yo soy bien transparente amén y esa transparencia de poder testificar a mí no me da pena no mi iglesia la iglesia me conoce conoce todo lo que hemos pasado y eso para mí ha sido una ayuda para ellos porque ellos miran de que si el pastor pasó por eso y pudo salir de eso y donde mira donde Dios lo tiene no puede ser compartido claro que sí amén transparencia es lo más primero ser sincero transparente que la gente no 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 vean a uno como que si nunca nada le ha pasado como que son no y en eso sí somos pastores que somos muy transparentes con las personas de nuestra congregación nos conocen saben lo que hemos pasado cuando hemos tenido momentos financieros malos todas esas cosas por qué no compartirlos para que cuando vean y sepan el pastor tuvo esa necesidad pero lo que Dios hizo no hay nada mejor que la gente sea testigo de lo que Dios hace con uno y como uno como pueden ser testigos es siendo transparente con ellos y pastores somos una familia una familia Dios envía las personas a la congregación pero hay dos pastores reales y verdaderos en espíritu y en verdad y si la iglesia sufre sufrimos todos juntos claro y necesitamos mutuamente la ayuda de todos para poder llegar a ese lugar a donde Dios lo está llevando y eso es lo más grandioso y lo más honorable para mis ojos y no sé qué para los ojos y el corazón del público porque muchas de las situaciones que existen en los púlpitos pues no se llevan a la luz entonces ven el pastor en una situación y lo ven en otra entonces eso trae confusión al cuerpo pero si la mente está sana obrando en sus luchas y sus procesos el cuerpo también es sano porque no porque uno está pasando un proceso quiere decir que uno esté mal es un proceso para crecer para que Dios nos lleve al próximo nivel para madurar también para madurar también para madurar y no quiero dejar afuera pastora Wandy que usted es salmista siempre le digo como le digo canta un poquito que bueno mi alegría y ahora tenemos un CD nuevo sí bueno ese es el último que hice que ya tiene varios añitos que lo hice ya después de ese no he no he grabado más pues porque nos dedicamos un poco más a la obra y a un poquito difícil sí todavía ministro en la alabanza en la iglesia porque me encanta pero como grabación hice dos grabaciones y esa fue la última grabación que hice hace unos cuantos años atrás y hoy pues aquí está saliendo otra vez que bueno fantástico me encanta y cada vez que tengas una nueva grabación una nueva producción un sencillo que este sea tu caso gracias que voy con Elaine que voy a compartir con el público con todas las personas lo nuevo en la música que Dios está haciendo en mi vida claro que sí yo quisiera tomar este momento para que ustedes le den un consejo a esas personas que posiblemente estén en diversas situaciones o parecidas o iguales que les puedes decir en este espacio pastor me dirijo ahora al público y a todas aquellas personas que nos han escuchado de que Dios es la solución muchas veces cuando lo encontramos en en los procesos y a veces no entendemos el proceso en el proceso que estamos y y no tenemos que entenderlo pero hay que ten por seguro de que si Dios no tiene en el proceso es para nuestro bien es para madurar para crecimiento y no debemos correr ni escondernos siempre abraza el proceso muchas veces no es fácil pero con la ayuda de Dios si uno se mete con el Señor la oración es sumamente importante lo que lo que es para el cristiano la gasolina es la oración y mientras Dios sea primero y uno se rinde a la presencia de Dios y a la voluntad de Dios pasaremos el proceso y daremos otro paso más hacia arriba porque Dios siempre nos lleva de gloria a más gloria de victoria a más victoria solo aconsejo de que no se rindan sigan hacia adelante gracias pastores por ser tan bellos tan honestos tan sinceros familia que lindo poder compartir con pastores que sienten el llamado del Señor pero sobre todo sienten el dolor humano y como Dios puede transformar ese dolor a una bendición increíble pero es real y es verdadero eso es lo que hace nuestro padre cómo podemos contactarles yo sé que hablamos sobre la iglesia hablamos sobre la localidad vamos a poner toda esa información en pantalla para todos ustedes para algún teléfono alguna otra información algunas redes sociales en particular bueno tenemos el número de teléfono de nuestra en nuestras oficinas el 305 633 9333 nos pueden contactar por Facebook bajo tabernáculo de adoración esmirna también estamos en en Instagram también bajo tda esmirna arroba tda esmirna y también pues en nuestro correo electrónico tabernáculo de adoración esmirna yahoo.com y también tenemos otro tda esmirna arroba yahoo.com nos pueden contactar por esas vías electrónicas toda esa información la vamos a poner detalladamente para que nadie se pierda de poderlos de poderlos contactar de poderlos visitar a su congregación yo tuve el privilegio hace varios años atrás es una bella iglesia los exhorto a que los busquen a que los contacten y posiblemente que los puedan visitar amén muchísimas gracias pastora wandy pastor harry muchas gracias gracias son muy bendecidos y gracias por compartir esa bendición hoy con todos nosotros amén muchas gracias y gracias a todos ustedes nos vemos en la próxima edición de tu programa compartiendo la visión hasta luego este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de y leen enrique les invitamos a que nos busquen en facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de ovm radio en las redes sociales como facebook twitter instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión